Vamos ahora con Hechos de la Economía, donde seguimos abordando el tema del Bitcoin. Israel es uno de los países más nuevos en seguir la tendencia mundial de criptomonedas estatales y vinculadas a los bancos centrales. Sin embargo, el gobierno israelí informó que esta semana habría realizado una prueba piloto del shekel digital, alojado en la cadena de bloques de Ethereum, que, aunque la primera moneda ha ingresado con éxito, sigue siendo lejana la probabilidad de implementarla efectivamente en la economía. El anuncio fue hecho por el vicepresidente del Banco de Israel, quien durante una conferencia destacó que esta moneda se centra en la evolución del sistema de pagos del país y no en la creación de un activo como Bitcoin. Aseguró que hay menos del 50% de probabilidades en finalizar el proyecto durante este tiempo y que deberán pasar al menos cinco años. En cuanto a la tendencia internacional hacia la digitalización, el territorio israelí avanzó significativamente en su ecosistema de pagos digitales. Es por ello que también suelen utilizar criptomonedas para transacciones internacionales. Asimismo, se optó por cubrir esta demanda con una moneda que el Banco de Israel pueda controlar y emitir sin ningún problema. También se estima que la creación de una moneda digital no hará que desaparezcan las instituciones financieras y bancarias, señalando que existen diferencias particulares entre cualquier criptomoneda emitida por un banco central y las monedas privadas más conocidas como el Bitcoin. ¡Suscríbete al canal!